Hoy saqué de la arena un hueso que me ha pertenecido Porque tiene una señal de sangre idéntica a mí mismo El horrible dolor que me he palpado Pues bien, me haré una flauta Compondré una canción a mi asesino Y la saldré a tocar todas las lunas A lo largo de todos los caminos Y la saldré a tocar todas las lunas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!